3 señoras y señores como ustedes ven tenemos aquí un Osmobiles 66 vamos a pintarlo como la experiencia a más de 30 años de experiencia pues creo que va a quedar como se debe de quedar ustedes ahí lo van a ver y compartanlo si les gusta así que les va a gustar es una chulada de carro ahí lo van a ver si claro que si lo estamos mostrando ya está totalmente preparado para pintar este se hizo sus detalles todo nos tomamos tres días con hoy en pura preparación eso no incluye golpes nada lo que es limpieza preparación a cosas pequeñas que se tienen que llevar para prepararse tres días nos tomó este osmobiles 66 455 high performance tenemos las puertas tenemos el paint booth listo tenemos al maestro con la y nos vamos con esto que dice así esta melodía que sale de esa pistola échele maestro no no ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? 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 Como pueden ver, esta es una toallita de wax. Como han visto, esta es una toallita de wax. Para limpiar. Como esto, o cualquier cosa. O cualquier inconveniente. O cualquier poliester. En el carro. Así que... Esta toalla de wax. Lo haría. Criar el todo el carro. Esta toalla hace que todo el carro quede limpio. Que no queden marcas, huellas, grasa. Muy importante, no tener nada de grasa. En un vehículo que se va a pintar. Para que no tengamos... Los tales... Mentados conocidos. Ojos de pescado. I fish. So... Check him out. My... My partner over here, Edwin, is Chris Murray. He's wiping up everything. We are good. Uh... For the meantime, I'm holding the gun. With the paint and everything. So then he can have a time to wipe it off. We got my friend over here, Boricuas, in the house. He's the owner, original owner of the car. How do you feel after this car has been painted? I'm going to Disneyland. He will go to Disneyland. He will go to Disneyland. He will go to Disneyland. Do you need any company with you? Or do you just ride by yourself? I'm going to drive straight to Florida and go into Disneyland. All right. Mickey Mouse is waiting for you? I'm going to see Mickey Mouse. A poop. A poop. And he will see hedonaldUck. El patodonal. Dijo el pato Donald, no el puto de Donald. Dijo el pato Donald, no el puto de Donald. Dijo el pato Donald, no el puto de Donald. Y como ven viendo, esto es su primer capa que se le va a dar al auto. Lleva varias capas de pintura. Dijo el pato Donald, que será el primer capa que se le va a dar al auto. Dijo un par de capas que se le va a dar al auto. Dijo el pato Donald, que será el primer capa que se le va a dar al auto. Dijo el pato Donald, que será el primer capa que se le va a dar al auto. Dijo el pato Donald, que será el primer capa que se le va a dar al auto. Dijo el pato Donald, que será el primer capa que se le va a dar al auto. Dijo el pato Donald, que será el primer capa que se le va a dar al auto. Dijo el pato Donald, que será el primer capa que se le va a dar al auto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.